Hay ropa tendida en la azotea Me visitan en una rumba Mis amigos me preguntan ¿Quién será el dueño del santo? ¿Quién será el dueño del santo? Hay ropa tendida en la azotea 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 Pobre mi calor ¿Por qué llora el chiquillo mío? Pobre mi calor ¿Por qué llora el chiquillo mío? ¿Por qué llora y llora el chiquillo mío? ¿Por qué llora el chiquillo mío? El pobrecito muchachito tiene frío ¿Por qué llora el chiquillo mío? Linda manita que tiene el bebé ¿Por qué llora el chiquillo mío? Hay ropa tendida en la azotea Porque llora el chiquillo mío No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo a Dorotea Porque llora el chiquillo mío Nicanor Oye, mira, Nicanor Porque llora el chiquillo mío No veo, 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 no veo Porque yo era el chiquillo mío Tiquititiquitito mío Porque yo era el chiquillo mío Yo me fui de pie a cuna rumba Porque yo era el chiquillo mío Mi linda manita que tiene el bebé Porque yo era el chiquillo mío Pero que pobre Nicador Porque yo era el chiquillo mío Hay ropa tendida en la sotea Hay ropa tendida en la sotea En la sotea En la sotea